Martes por la noche en la sede de PASCO nos encontramos con Carlos Miño que acaba de ganarle la final de Cincinnati en la tercera categoría a Mariano Pérez un partido disputadísimo que llegó a un tercer set contanos un poco Carlos, cómo viviste el partido, tarde, luchadísimo Sí, la verdad un partido bravísimo, un muchacho que no, que erró poco, muy poco tuve que acelerar un poco la pelota como para poder ganar los tantos mi Mercedes se me hizo un poco más sencillo, gané un 6-3, el segundo un poco que se me complicó porque me hizo acelerar un poquito la pelota a él, me termina cerrando 7-5 después de haber yo levantado un 5-1 abajo y el tercero, bueno, fue incontable y bueno, terminé cerrando los 6-4, pero muy luchado, estaba para cualquiera de los dos Una final, como decías, muy disputada, peleada, ajustada el torneo en general, cómo fue, te tocaron rivales difíciles, contanos un poco Sí, la verdad que la primera ronda me había tocado con Marcuello, creo un muchacho que venía de perder todos los partidos y contra mí casi me termina ganando y después en la semifinal me encontré con Aldo Pérez que, bueno, el 1 de la categoría, que la verdad, también un partido muy luchado como este también ganado entre set y bueno, y la final que también, todo un juego y la mitad del otro El campeonato, momento de los agradecimientos ¿a quién se lo queremos dedicar? ¿a la familia seguramente que te está esperando hoy día de semana tan tarde? Totalmente, ahora que son las 1 de la mañana, a mi señora principalmente que me banca a mis hijos, a Ian y a Franco, regalos de cumpleaños de los dos que fueron hace un par de días así que bueno, hijos para ustedes y bueno, y para toda la gente que me banca, donde laburo, mis alumnos yo trabajo en la Escuela Técnica de Fuerza y ahora mis alumnos están muy atentos también que me siguen en el torneo y bueno, y toda la gente que me sigue Bueno, Carlos, nos despedimos, felicitaciones campeón Gracias 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 Gracias